El municipio de Marinilla fue escenario para el desarrollo de la segunda válida de la Copa Oriente de Bicicross. 280 deportistas fueron los encargados de entregar al público marinillo el espectáculo de BMX. La pista está muy buena ya que es muy rítmica, mucha técnica, muy buena. Cuando uno se prepara, sueña. Cuando sueña, puede triunfar. En la categoría de élite, Juber Franco de Marinilla fue el encargado de cerrar con broche de oro. Aunque sufrió dos caídas en las dos primeras mangas, logró pasar a la final y con este salto se colgó la dorada. Al comienzo de la carrera estuvo un poco húmeda, lo cual hacía que fuera muy lisa. En total participaron 25 categorías, de las cuales Marinilla, Río Negro y La Unión protagonizaron los primeros lugares. Me sentí muy bien porque di todo en la carrera y logré ocupar el primero que era el puesto que quería. Las próximas tres válidas se correrán en los municipios de El Carmen de Viboral, Río Negro y La Unión. Además, los biciclosistas de Antioquia se preparan para estar en Pereira en una competencia de talla nacional.